Autoridades escolares analizan la problemática que se enfrenta en la primaria Melchor Ocampo de la comunidad El Bordo en el municipio de Guadalupe, en donde una parte de los padres y madres de familia tomaron la entrada principal de la institución en manera de exigencia para la destitución del director. Así lo informó la secretaria de Educación Estatal Gema Mercado Sánchez, quien afirmó que se trata de una pugna con tintes partidistas. Quiero decirte que está ya un equipo jurídico. Yo lamento muchísimo que haya situaciones de carácter político que están haciendo en nuestras instituciones desorden y haciendo estas manifestaciones. Esta mañana analizábamos el asunto y es un asunto de orden político partidista, en donde hay una pugna ahí y están haciendo agresiones a la escuela. Me parece que es muy poca ética la que se tiene cuando se toman a nuestras escuelas como un campo de batalla para lo electoral o para lo político partidista. Parece que eso es lo que hay atrás de eso. Hay un equipo ahí de la Secretaría de Educación de todas maneras atendiendo la circunstancia para escuchar a las partes y bueno, pues atendiendo esa situación. La Secretaría realizó un llamado a las partes involucradas en problemáticas educativas a dialogar para llegar a los acuerdos pertinentes, con el fin de no interferir en el proceso educativo de los alumnos. Quiero decirte que sí hay esa expresión en la que no siempre tenemos la madurez para conciliar los desacuerdos, ya sea del manejo de la escuela o de los manejos que se toman de las decisiones en la escuela. Ojalá yo hago un llamado a que todos como adultos no interfiramos en el trabajo de las niñas y los niños y dejemos que las escuelas estén abiertas. Las diferencias que tenemos de opinión, de visión, incluso del manejo de la escuela, se pueden resolver en una mesa con mucha creatividad, con mucha generosidad, con mucha madurez. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.